A partir de la primera quincena de enero, el gobierno de Oaxaca comenzará una serie de procedimientos administrativos y penales en contra de los exfuncionarios que incurrieron en malversación de recursos durante la gestión de Gavino Cue Montiagudo, el titular de la Secretaría de la Contraloría, José Ángel Díaz Navarrete, no descartó incluso que se lleven a cabo incautaciones de bienes, tal y como sucede actualmente en Veracruz, con el fin de recuperar los recursos que hayan sido mal invertidos por el anterior gobierno. Vamos a ir a buscar el recuperar esos recursos que fueron un daño al erario público, eso es claro. Nosotros, su servidor, está comprometido y con la mayor intención de ir a buscar. Si tuvimos un daño al erario de un millón de pesos, vamos a ir a buscar ese millón de pesos. ¿Vamos a ir hasta donde tengamos que ir? Pero para eso yo tengo que tener los elementos en la mano, no puedo ser omiso y tengo que tener toda la evidencia para que podamos ir y buscar a los responsables, ya sea a los funcionarios y también a las empresas. Sin embargo, el funcionario se negó a precisar a cuánto asciende el monto de las irregularidades detectadas hasta este momento, pues argumentó que el proceso de entrega-recepción registra un avance aproximado de 60% y que actualmente están en etapa de solventación de dudas. Reiteró que será hasta la primera quincena de enero cuando queden definidos los faltantes y los sectores en los que se comenzarán procesos sancionatorios. Tenga toda esa información, todo esto se va a conjuntar para poder saber y cruzar información en todas las áreas, finanzas, administración, adquisiciones, obras, etc. y tener una evaluación en qué condiciones se recibe esta administración. Hacer una declaración de qué condiciones estamos entregando hasta que no tengamos todo esto de manera integral. Ante la insistencia de este medio, indicó que los rubros que mayores dudas generan a la actual administración son el sector salud, infraestructura y deuda a proveedores. Con imágenes de Enrique Delgado, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales. Enrique Delgado